Yo tengo nada más que un relato también de la gente que estaba ahí de guardia, específicamente el, digamos el playero, ¿verdad? Sí. Porque la otra persona que estaba de guardia fue herido por la gente que asaltó la estación de servicio y estaba internado, ¿verdad? Ajá. El cañón también abre con violencia la puerta, por supuesto, le cañón al tallero y empieza a pedir las llaves y a preguntar en dónde están las fuertes o los valores, ¿no? Ajá. Básicamente fue eso, ¿verdad? En teoría hay otra persona de guardia, había una persona de guardia también del taller que está al lado. ¿Cuántas guardias, doctor, se tienen en esta estación de servicio? Guardia privada, hablamos. Es una guardia. Una guardia que se turna, o sea, son dos, pero se turna diariamente, ¿verdad? Y la guardia que está en el, que depende también del surtidor, es un tallercito que está ahí al costado y por lo general pasan de ser los dos la noche, ¿verdad? Sí. Sí. O en su, 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 estaría en el guardia. Y justamente ese también estaba relatando que el problema de él era que no tenía, al no tener arma no podía defenderse prácticamente, entonces no hizo prácticamente nada. Y, en fin, también el relato de esa persona concuerda con la del, del playero, ¿verdad? Que llegaron dos o tres personas a bordo de un automóvil, disparando contra la caseta y disparando contra el personal que estaba de guardia. Y otra persona entrando junto al, al playero, de modo a, digamos, a enterarse de dónde estaba la caja, dónde estaba el sistema de videovigilancia y todas esas cosas que llevaran todo a mano. Esta, esta estación de servicio, doctor, funciona 24 horas, ¿verdad? No, 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 no funciona 24 horas. No funciona 24 horas. Precisamente por eso, la mayoría de los cargos. Claro, porque es un lugar medio, medio complicado allí ese sector, yo conozco ese lugar. Es un lugar muy sensible, un lugar muy sensible. Sí, muy sensible, sí, sí, sí. Al, 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 al costado derecho, que es la entrada del ecopetrol, eh, está las casas de Conadio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo hicieron hasta ese otro grupo que no es menos, digamos, de las probabilidades de que surjan ese tipo. De hecho es que, te cuento, ahí en el sanatorio prácticamente no amanecen los focos cuando uno pone, ¿verdad? O sea que todas las noches se roban focos, todo lo que tengan a mano, hay prácticamente un gasto, prácticamente, muy elevado. Sí, porque no amanecen, generalmente los focos, porque te suben ahí en la terraza, quitan todos los focos. Entonces, es todo un tema, no es fácil, ese lugar prácticamente es un polvorín para encarnación, y también para Camburetá, porque tarde o temprano de ahí van a surgir todos, es casi una chacarita para encarnación, esa zona. Totalmente. Ojalá que no lleguen a entrar al sanatorio, ¿cuentan con seguridad privada también, doctor, en ese sector? Sí, contamos con una seguridad, sí. Pero evidentemente uno no da abasto con relación a eso. No, 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 nunca va a dar abasto, el factor sorpresa siempre es el problema. No, nunca va a dar abasto, ni que ponga cinco. Es imposible, prácticamente, por sorpresa. Aparte que son datos recogidos por la propia gente, ¿verdad? Y por ahí alguno fue despedido y todas esas cosas. Entonces, pasan los informes y a qué hora se cierra, a qué hora está uno, a qué hora está el otro. Es prácticamente imposible cubrir las 24 horas y mucho menos en ese lugar. Y tampoco la policía puede ir a quedarse ahí 24 horas. Y yo estaba preguntando, son 10 efectivos que se turnan de a 5, en la comisaría 56 creo que es el número. Y es imposible, como para semejante cantidad de gente, 5 policías por día es totalmente insuficiente. Es casi nada, nada, nada. Claro, usted como concejal, doctor, sabe... Estamos dispuestos a esta situación. Claro, usted como concejal también maneja la situación de la falta de recursos humanos dentro de la policía en el departamento de Itapúa. No, no, no. Totalmente, totalmente. Es una cuestión que de repente habría que ver cómo, por lo menos, encarar y tratar de minimizar. O sea, impedir es imposible. De hecho, te cuento que si para Cambretá y para... Porque ahí se divide Cambretá, esa ruta sexta divide Cambretá y Enganación, ¿verdad? De los distritos. Y esa ruta, digo, esa comisaría atiende a ambos problemas prácticamente. Y con cinco personales, ya te imaginas qué es lo que puede pasar, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!